Otra vez perece Con su ojo Mal de cristal Mal de cristal Pensando en ti, destrozándome la mente Si hace falta por ti me parto los dientes Olvidar el pasado me enseñó Que pensar en el futuro es la amargura del presente La distancia es un veneno que nos mata Hoy para venenos me cago con tu mirada Algo que me atrae, una droga que me ata La heroína que me salva pero que muela sin capa No, no, no Me busco perdida y por eso no me encontró Yo sano mis heridas con tu voz Que pena que esté lejos de mi oscura habitación Me despierto pero sigo estando triste Me afecta todo, lo sabes, lo viste Que me he pasado una eternidad buscando La razón para entender por qué te fuiste Sigo sentado en el banco de este parque Oliendo el perfume que dejaste Prefiero abrirme para aparte que cerrar mi corazón con alcohol para olvidarte Corriendo, corriendo, corriendo No me canso de correr pero huyendo otra vez Pensando en suelo rojo yo me desangré Solo me queda agachar mi recoger Seguimos buscando la forma de vernos, tenernos, amarnos, tocarnos y hacerlo mejor Seguimos buscando la forma de vernos, tenernos, amarnos, tocarnos y hacerlo mejor Yo sé que te quiero pero no pa' qué Tú sabes que quieres pero no lo haces Tómalo del cero es que no sabes dividirse Si no existe una persona que sume también Ya sé que toda mi vida la puedo perder solo en una mañana Que si no me quedo contigo al final lo que no quedará serán ganas Qué fácil es decirte quiero pa' nada Solo te debo a mis olas que tiene culpa Yo que la estaba o tú que nunca valorabas Si es que puedo, puedo agarrarme a tus oles y llevarte al cielo Pero muero cada vez que te pienso verás a no Pero ya sé que te quiero, sé que me quiero Pero no vale ni un puedo cada vez que somos miedo Cada vez que tiras de la vida porque seamos fuego Mañana, no sé qué será pero mañana Quién me dirá, quién me dará, quién volverá Ya si ya no hay nada Mañana, dime si tú vas a estar en las malas Dímelo todo y así yo decido si ya pienso nada Seguimos buscando la forma de vernos, mira que dolió Seguimos buscando la forma de vernos, tenernos, amarnos, tocarnos y hacer lo mejor Seguimos buscando la forma de ver, pero mira que dolió Seguimos buscando la forma de vernos, tenernos, amarnos, tocarnos y hacer lo mejor El sonjo de culebra Esta vez con veres Facundo Cuando escribiste